¡Qué noche la de anoche se vivió en la máscara! Muchas pistas, emociones y adrenalina por saber quién ocultaba su identidad. Y nuevamente los dejaron con la boca abierta. Y recibimos en el foro a uno de los destapados, el abejorro, o más bien dicho, Claudio Yarto. ¡Bienvenido! ¡Aquí es Turi hablando de la noche de anoche! Claudio Yarto ya está con nosotros. Y por supuesto, le recordamos y felicitando, por supuesto, también a toda la producción, por los altísimos niveles de audiencia. ¿De quién es la máscara? ¿Qué se siente ser parte de este show? Pues se siente como que te ahogas adentro de esa botarga, padre. ¿Estaba pesada? Pesada, las alas adentro, sudé muchísimo. Técnicamente no podía ni respirar, la verdad. Entonces sí fue difícil ahí. Oye, Claudio, tú esperabas salir en tu primer programa. O sea, la verdad, yo siento que estabas muy libre. De ganar, según yo. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que eso no se vio ahí en las cámaras, pero yo llegué a hacerla de tos todo el tiempo y le pegaba yo a Chaparro, le decía, te conozco, le decía, soy tu ídolo. Les dije varias cosas ahí cuando decía que no cantaba, y le digo, pues tú apenas y conduces. Y no me dejaban. Eso estaba bueno. Pero pues no me dejó el señor Fox. Oye, pero aparte desviaron, desviaron muy bien esta parte de que decían, no me gusta que me vean la cara y la gente pensaba que eras un luchador. Sí, otros decían que el escorpión dorado. Ajá. Hasta la parca, decían. La parca. El del mil mil máscara. El cibernético. Sí, fue sorpresa. Sí. Y lo que pasa es que también utilicé unos zapatos que tenían falso plafón, ahora sí que más grandes. Ah, te hacían más alto. Me veía como ocho centímetros más alto. Ve lo que te decía de las piernas, se veía en la pierna. Guau, ves, es que también físicamente te desfraza. Mucho más alto. Bueno, Claudia, se queda con nosotros todo el programa, te vas a quedar con nosotros. Gracias. ¿Qué signo eres, mi hermano? Salud para toda la banda. ¿Qué signo eres? Yo soy Aries. Aries, vamos a ver qué dice Misada. ¿Te parece?